Gonzalo, se viene un nuevo desafío para Godoy Cruz en la Copa Argentina, al estoque independiente. Formaste parte, sos uno de los pocos jugadores que se mantiene en aquel plantel que llegó a semifinales, una campaña histórica en 2021. Contame ese recuerdo y cómo se preparan especialmente para este desafío que los encuentra en un buen momento en esta temporada. No, la verdad, bueno, creo que hicimos una muy buena Copa, estuvimos, también hicimos un buen partido, estuvimos nada de jugar una final y creo que a mí todavía un poquito, a veces lo pensás y te quedás a espina, pero nada, nos preparamos para mañana, creo que va a ser un partido difícil, obvio, pero nos tenemos fe de que podemos seguir avanzando. Bueno, como te decía, los agarran en un buen momento, vienen remontando, más allá de aquella derrota con Belgrano, la habían ganado River, ahora hace cuatro que no pierden. Contame un poco cómo te fuiste amalgamando vos a este equipo dirigido por el DRA y cuál es la clave de este Godoy Cruz. No, yo creo que más que nada lo que nos faltaba era un poco confianza, creer en nosotros que los jugadores lo tenemos y nada, un poco también yo volviendo a tomar ritmo, sintiéndote más cómodo también con el equipo, con los chicos, así que nada, muy bien, la verdad. Me imagino para esa confianza el gol del otro día fue muy importante también y contame un poco también ese paso por Cremonese que te llevó a jugar la Copa Italia e inclusive a enfrentar a la Roma, me imagino un gran momento. No, sí, 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 creo que fue un momento lindo que también estuvimos cerca de ganarle, un momento hermoso, me pude llevar la camiseta de Leo de Paredes que atesoro ahí en mi casa, pero nada, creo que fue un paso con alto y bajo, pero obvio una experiencia linda. La última, ¿cuál es la expectativa para este regreso en Godoy Cruz? Me imagino cerrar este proyecto, este proceso de tantos años positivos con un título histórico. No, sí, obvio, creo que sería lo mejor que me podría pasar, es un sueño obvio, es el club donde me crié, mi casa, cerrar con un título sería lo más lindo que me podría pasar.